Vamos a hablar hoy de bienaventurados en el vituperio y la difamación. Y como que aparentemente esas dos cosas como que no mezclan. Como que no mezclan el hecho de uno ser bienaventurado. La palabra bienaventurado la definimos como dichosos, profundamente o poderosamente prosperados, alegres, bendecidos, podemos decir. Pero ¿cómo es posible que en el vituperio y la difamación seamos bienaventurados? Vituperio, reviling, if you are translating. Difamación, cuando hablan mal de ti. Y como que estas cosas como que no, como que no. Si tú lo ves en lo natural, tú no puedes entenderlo. Pero Jesús dijo en Mateo 5.11, Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal. Toda clase de mal. Dice que van a decir contra nosotros toda clase de mal. Ahora, asegúrate querido, que siempre que suceda, sea mintiendo. Aleluya. Pero dice que somos bienaventurados. Así que enfatiza a los primeros. Aleluya, soy bienaventurado. Aunque después cambia el tono de voz cuando por su causa nos vituperen y nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Bueno, empiezo diciendo esto en mi primer punto, que a menos que tengamos una perspectiva espiritual, se nos hace difícil, un poco difícil entender que haya algo de bendición en el vituperio y la difamación, porque se nos ha enseñado que como creyentes no debemos sufrir, no debemos pasar ningún tipo de dificultad de vituperio, ningún tipo de difamación. Pero una vez yo predicé un mensaje, y el mensaje fue, tú no eres mejor que Jesús. Y Jesús dijo que si lo hicieron en el árbol verde, y Él se refirió a Él, Él dijo, ¿qué no harán en el seco? Y todos queremos ser como Jesús. Todos queremos la revelación de Jesús. Pero solamente queremos el poder de Jesús, los milagros de Jesús. El hecho que Jesús no tenía que trabajar para pagar los impuestos, solamente los conseguí en el mar. Pasó el día 15, ¿no? Pero a Jesús hay que verlo en diferentes facetas, en diferentes cosas. Gloria a Dios. Así que necesitamos una perspectiva espiritual, no una perspectiva circunstancial. Porque si nos enredamos en la porquería circunstancial, perdónen la expresión, no me salió otra. Sí, porque hay que verlo así como una porquería. Y yo sé que para algunas culturas la palabra porquería significa lo peor. Yo estoy hablando de mi perspectiva puertorriqueña ahora. Así que si usted entendió otra cosa, también es eso. Hello. Santo Señor. Porque todo lo circunstancial está sujeto al tiempo y al espacio. Una pregunta. ¿Tú no te has sentido en algunas ocasiones como que es el fin de todo? Como que más nunca tendrás un minuto más de gozo, un minuto más de satisfacción o de alegría. Porque en ese momento estás aturdido o estás oprimido o estás molesto por alguna situación. Y la forma como tu sistema te siente es que eso va a ser así para siempre. Y esa es la primera mentira que tienes que vencer. Mi mamá tenía un dicho, yo no sé si lo aprendió de alguien. Y ella decía, mira, mi hijito, no hay mal que dure mil, cien años, ni cuerpo que los resista. Claro. A nosotros no nos dura a veces que ni una hora. Pero en la hora que nos dura, creemos que así va a ser siempre porque Satanás y nuestra mente se encargan de hacernos ver que no va a venir un día mejor. No, no se nos olvide que siempre detrás de una nube oscura el sol está brillando. Amén. Y después de la noche viene el día. Después de la cruz viene la resurrección. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pero tenemos que tener una perspectiva espiritual. Una perspectiva eterna. Porque si no tenemos una perspectiva espiritual eterna, porque la perspectiva espiritual no se sujeta ni al tiempo ni al espacio. Vemos el sufrimiento, la difamación o los vituperios como algo temporal. No algo que es para siempre. A menos que tengamos esta perspectiva, se nos hace un poco difícil entender que haya algo de bendición en el vituperio y la difamación. Pero una pregunta, nuestra salvación es el resultado de un gran vituperio y una gran difamación. Porque como vamos a ver en esta noche, el juicio que le celebraron a Jesús fue a base de una mentira. No hubo ninguna verdad en la forma como Él lo enjuiciaron. Pero de eso salió mi redención. Salió mi salvación. Salió mi liberación del infierno. Salió el hecho de que tengo vida eterna. Así que algo bueno puede salir de tu tribulación. Gloria a Dios. Y yo sé que lo que voy a decir, no hay ningún verso bíblico, no hay ningún verso bíblico. No está en la 1.3.15 tampoco. Pero si la vida te da un limón, córtalo, pártalo, exprímelo. Échale agua, échale azúcar y haz limonada. A mí la vida me ha dado muchos limones. De los más amargos. Aquí en aquí no. Creo que vivimos en el mismo planeta. Con todo respeto, hay veces que yo en esta ciudad, yo salgo y digo, esta ciudad está endemoniada. Como que uno no puede ni respirar muchas veces. Pero todavía no hay pasajes para Martes o para Venus. Por eso yo no me he ido. Pero un día vamos a tomar un viaje que va a ser más allá de Venus o de Martes. Y con esa perspectiva, vivimos que lo que aquí se padece, lo que aquí se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Aquí en esta forma nos vamos a vivir pasados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que hay algo mejor que esta vida. Y yo sé que ahí en el cielo, ahí en el cielo, ahí en el cielo no habrá tristeza. No habrá más llanto ni más dolor. Y cuando estemos todos estos juntos, alabando al Salvador. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Salvador. Número dos. La clave de esta persecución es por la causa de Cristo. Fíjense, la vez pasada hablamos de la persecución por causa de la justicia. Son dos bienaventuranzas diferentes. Son nueve. Por alguna razón, Jesús añadió otra. Y cuando usted lee estas dos que están juntas, aparentemente dicen lo mismo, pero no. Porque la semana pasada fue por la justicia, hoy es por mi causa. Hay un vituperio, hay una persecución, hay una difamación por causa de Jesús. La clave de esta persecución es por la causa de Cristo. El simple hecho de que no somos amigos del mundo, automáticamente nos constituye en enemigos del mundo. Una pregunta, y tú tienes personas que son nobles, que son personas morales, son buenas, pero por alguna razón, como son partes del mundo, cuando se enfrentan con el reino de Dios en ti, por alguna razón te persiguen. Y yo quiero darle el beneficio de la duda a ellos que a veces ni ellos mismos saben por qué lo están haciendo. Es la misma forma que hay veces que los pecadores nos bendicen y ni ellos mismos saben por qué nos están bendiciendo. Porque Dios está haciendo que nos bendiga. Pero a la misma vez que Dios hace que ellos nos bendiga, está el Dios de este mundo que alguna vez hace que los pecadores que son del mundo nos aflijan. Tenemos que verlo en esta perspectiva para no tomarlo personalmente. Porque si tú lo tomas personalmente, te vas a frustrar y vas a empezar a, entiende, a decir ciertas palabras que no están en la Biblia. ¡Gloria a Dios! ¿Ok? Somos amigos, no somos amigos del mundo. Dice que el que sea amigo de Dios se constituye en qué? En enemigos del mundo y todos sabemos que los enemigos pelean o se persiguen. O sea, hay una enemistad, diga enemistad. O sea, hay una enemistad entre el reino de Dios y el mundo. Santiago dice que somos amigos de Dios. Pero somos amigos de Dios y Jesús dijo, Jesús dijo, si hacéis lo que yo digo. Así que gente que está por ahí diciendo, soy amigo de Dios y cantando, soy amigo de Dios. No han leído el otro verso, está en Juan 15 donde Jesús dice, Ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Pero dice, pero entonces, aclara, dice, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Otra palabra, si no hacen lo que yo mando, no son mis amigos. Yo no sé si yo leí esta escritura la semana pasada. En Juan 15, 18-21. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo leemos juntos? Para beneficio de los hermanos que no leen la Biblia. Santo el Señor. Lo leemos al unísono. ¿Ok? Si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo se elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Tenemos ahí tremenda promesa, ¿no? Y fíjense lo que dice, si el mundo os aborrece. Pedro nos dijo, no sorprendáis de la persecución. Jesús dijo en otra ocasión, os digo esto para que no tengáis tropiezo. En el mundo tendréis aflicción. O sea, Jesús nos advirtió y nos dijo, para que cuando venga el vituperio, la persecución, la difamación, por causa mía, para que no se me turben y se me descarrien, pues, yo les estoy advirtiendo ya, para que no tropiecen, para que no se ofendan, en el mundo, de seguro, tendréis aflicción. Seréis vituperados, seréis perseguidos, seréis malinterpretados, seréis difamados, porque el mundo ama lo suyo, no ama lo de Dios. Entonces aquí Jesús nos dice, cuando el mundo te aborrece, no es nada nuevo, porque a mí me aborreció antes que a ustedes. Y Jesús dijo, si lo hicieron en el árbol verde, ustedes son el árbol seco, prepárense para recibir el mismo odio que yo recibí, o quizás más. Y entonces nos añade, ¿ustedes quieren que el mundo no los vitupera o no los persiga? Pues quédense en el mundo, porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Sacado, eclesia, la palabra iglesia que viene de eclesia es sacados de, somos sacados del mundo. Y como somos sacados del mundo, el mundo nos aborrece. Si el mundo no te aborrece, tú eres del mundo. Nadie dijo, amén, caramba. Es una noche más y terminamos con las nueve bienaventuranza. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, si a mí me han difamado, si a mí me han vituperado, si de mí han mentido, si a mí me han dicho bastardo, si a mí me han dicho bersebú, si a mí me han dicho endemoniado, si a mí mis propios hermanos me han dicho que estoy loco fuera de sí, prepárense, porque a vosotros también harán lo mismo. Así que no se, no se, no se, no se desprendan, porque si me lo han hecho a mí, se lo van a hacer a ustedes. ¿Cuántos reciben esta promesa? ¡Gloria! ¡Dios, aleluya! Si han guardado mi palabra también, ¿qué? Fíjense que aquí, Jesús divide la actitud del mundo hacia los creyentes en dos formas. Dice, unos te van a aborrecer porque no reciben la palabra mía en ti. Otros te van a amar cuando reciben la palabra. Por eso fue que Jesús dijo, cuando entren a una ciudad y los reciban, decir, el reino de Dios ha llegado. Sanaste enfermo, echa fuera a los demonios, de gracia ha recibido, dadle gracia. Pero Dios, pero si no reciben, sacudid el polvo de vuestros pies y salid de aquella ciudad y llevad la paz con vosotros. O sea, la misma paz que trajeron, llévensela. ¡Ey! Es un problema rechazar el mensaje de los hijos de Dios. Es un problema rechazar a los hijos de Dios cuando traen la palabra de salvación a algún lugar. La gente cree que simplemente se están deshaciendo de una peste que llegó a la casa con un tratado. No, se están deshaciendo de Jesús. Jesús dijo, si no te reciben, no. Sacuda el polvo de los pies. Sal de la ciudad, sal de la casa. Porque en el día del juicio será más tolerable el juicio de Sodoma y Gomorra que el juicio sobre aquella ciudad. Pero claro, no simplemente la gente no recibe en tu palabra, sino que en el proceso, por causa mía, te persiguen. Por eso hay gente que no quieren testificar. Por eso hay gente que no quieren predicar. Por eso hay gente que esconden su identidad espiritual con los del mundo. Porque sienten el vituperio, sienten la difamación, sienten la burla. Pero Jesús dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras, en este siglo, yo también me avergüenzaré de él ante mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiese delante de los hombres, aunque te apedreen, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya que esta persecución es por mi causa, dice Jesús. Por mi causa. Mira, aventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora, tampoco camines por ahí en un espíritu de víctima de que todo el mundo está persiguiendo. Porque no todo pecador persigue a todo cristiano tampoco. Son algunos que se endemonian más de la cuenta. ¿Entiendes? No todos, pero hay situaciones. Así que para estas tenemos que estar preparados. Ahora, en el punto tres, hay el caso de gente que cree que le hace un servicio a Dios al vituperarnos, aún al matar a los cristianos. Sinceramente, los extremistas musulmanes que quieren matar a los cristianos, ellos creen que le están haciendo un servicio a Dios. Pero también los que fueron a las cruzadas cuando mataban a los musulmanes también creían que le estaban haciendo un servicio a Dios y tampoco le estaban haciendo ningún servicio a Dios. porque no hay peor cosa que un espíritu religioso sin Jesús. El espíritu religioso es peor que un espíritu militarista porque fue la religión que mató a los cristianos. Fue la religión que mató a Esteban. Y fue la religión que mató a Pablo y a todos los mártires. ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! Ahora, hay el caso aún de gente que cree que le hace un servicio a Dios al vituperarnos o al matarnos. En Juan 16, 1 al 4 dice, Estas cosas os he hablado. Lo que le dije antes. Juan 16, versos 1 y 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y aquí dice una ristra de cosas que nos pudieran pasar. Le estaba hablando a tus discípulos, pero son principios que se aplican a nosotros. Os expulsarán de las sinagogas. Te van a expulsar de algunos sitios. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, ese es el extremo de la persecución. Yo no sé si algunos alguna vez nos toques. Pero yo quiero decirte algo. Hoy en día, ahora mismo, a esta hora, en algunas naciones del mundo hay cristianos que están pagando por su propia vida por causa de Cristo. Quizás esto lo predicamos aquí en un templo con aire acondicionado y con sillas acoginadas, pero no podemos ignorar el hecho de que ahora mismo, ahora mismo en el Sudán, en Etiopía, hay cristianos que están perseguidos simplemente porque creen en Jesucristo. En Irak, ahora mismo, las iglesias cristianas son bombardeadas simplemente por ser cristianas, porque representan a Jesús. Y lo más triste es que creen que le están rindiendo servicio a Dios. Y Jesús dice en el verso 3, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Y sabe una cosa, que todos los apóstoles que oyeron estas palabras, el único que murió de muerte natural fue Juan. El único que murió de muerte natural fue Juan. Juan tenía algo especial que nadie sabe, que trataban de matarlo y no podía morir. No podía morir. Lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. En una caldera de aceite hirviendo. Lo echaron y Juan se quedó muy tranquilo. Y como no podían cocinarlo, lo sacaron. En serio. Es un hecho histórico. Y no importa qué trataban de hacerle a Juan, ninguna cosa, pues dijeron, ya que no lo podemos cocinar o freír, pues vamos a exilarlo. Vamos a exilarlo a la isla de Pasmo. Un sitio solitario donde exilamos los reos, los presos, los criminales. Vamos a enviarlo allá solo. Y en el sitio de su exilio fue donde los cielos se abrieron y donde vio a Jesús. Gloria a Dios. Y donde tuvo la gran revelación que encontramos en el libro de Apocalipsis. Porque el diablo a veces te exila para el sitio peor. Y en el sitio peor es donde los cielos se te abren. Gloria a Dios. y lo que el diablo planeó para mal, Dios lo usó para tu bendición. porque indiscutiblemente a veces Dios usa hasta el mismo diablo y el diablo ni se da cuenta que lo están usando. Porque si los príncipes de este mundo hubieran sabido lo que envolvía crucificar a Cristo, dijo Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oh, gloria a Cristo. No sé que lo que el diablo te esté haciendo, pues lo que te esté haciendo saca de la lengua y dile, tú no sabes que esta prueba es para mi promoción. No solamente es para mi promoción, sino que es para sacar lo mejor de mí. Oh, dijo Job, probarame y saldré como oro. Hey, probarame y saldré como oro. Aleluya. Aleluya. Sí que es necesario que nos vituperen. Hay gente, a nadie le gusta, pero es necesario. Ok, pero habrán casos que la gente creen que le hacen un servicio a Dios al vituperarnos. Ahora, punto cuatro, voy a ser breve con esto porque esto no es muy fácil de digerir. la difamación y el falso testimonio. Estamos hablando de cuando hablan mentira, ok. Ahora, si están hablando la verdad, de la canallada o la pescavergüenza que tú hiciste, fíjense que Jesús dijo por mi causa, no por tu causa. Si es por su causa, hay forma de resolverlo y salir invisto y victorioso. Todo depende por qué causa tú estás sufriendo o te están vituperando o te están persiguiendo o están mintiendo. Pero la difamación y el falso testimonio han sido herramientas usadas por Satanás y sus hijos en contra de los siervos de Dios. Todas las acusaciones en el juicio de Cristo fueron falsos testimonios que no tenían nada de verdad. Jesús fue enjuiciado a base de una mentira. Un ejemplo, en Mateo 26, versículo 59, versículo 61. Cuando Jesús está ante los sacerdotes que están preguntando qué crimen ha hecho este, dice en el verso 59, como no tenía nada de verdad, tuvieron que inventársela. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron y no lo hallaron porque en Jesús no había nada malo. Dice que nunca ni abrió su boca, nunca pecó abriendo su boca. Dice, y no que no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, aunque muchos testigos falsos no van a faltar testigos falsos para acusar a un hijo de Dios. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Jesús dijo estas palabras, pero Jesús se refirió al templo de su cuerpo, pero ellos lo estaban usando para referirse al templo físico que estaba en Jerusalén en el monte Moria. Así que ellos no sé si sabían, sí, pero es que Jesús hizo la aclaración cuando Jesús dijo esto, él dijo, esto hablaba de su cuerpo que en tres días, o sea, que lo iba a derribar y en tres días iba a reedificarlo, hablando Jesús de que su cuerpo sería derribado, sería muerto, sería enterrado, y en tres días, otra vez, el templo de su cuerpo sería reedificado, iba a resucitar. Uno de los juicios más injustos que se han hecho es el juicio contra Jesús, primero que se hizo por la noche. Es un juicio basado en una mentira, no hubo ninguna verdad, aunque hubo una sola verdad, cuando a él le dijeron, ¿de quién eres hijo? Dijo, eres hijo de Dios, ¿es cierto que tú has dicho que eres hijo de Dios? Él dijo, bueno, tú lo has dicho, él simplemente aseguró que lo que Pilato dijo era cierto, tú lo has dicho, porque él era hijo de Dios, Jesús nunca negó su identidad, aunque esto le costó la muerte. ¿Y por qué nosotros como creyentes negamos nuestra identidad? ¿Tú eres cristiano? No, yo asisto ahí ese. A esa bodega que está ahí en el 4301, no le llamas ni templo, una bodega que hay ahí en el 4301 de la avenida diversa, y yo voy ahí porque es que es para la única forma de mantener a mi vieja tranquila, a la esposa. Eso lo dijo un mexicano, ¿ok? Pero yo no, yo, yo soy simpatizante, yo no, 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 yo no me avergüenzo de mi Jesús, yo no me avergüenzo del que murió por mí, yo no me avergüenzo del que derramó su última gota de sangre por ti y por mí, yo no me avergüenzo por el que el que fue abofeteado, fue crucificado por ti y por mí, y si él sufrió por mí, tú me dices que si llegara el momento para yo sufrir por él, yo no voy a estar dispuesto a sufrir por él. No sé si tú has leído el libro de los mártires, pero habla ahí de Policarpo, 84 años había servido a Jesús, lo llevan ante la hoguera, preparan la hoguera y le dicen ¿por qué no niegas a Jesús simplemente tienes que negar a Jesús? Aunque tú puedes servir a Jesús por dentro pero háblalo, confiésalo, simplemente confiésalo, 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 confiesa que Jesús no es tu Señor ya, que César es tu Señor. Él dijo imposible, se paró muy firme, 84 años le he servido, él nunca me ha hecho mal, sino bien, y él dijo y cojo a ser que en el momento que más él me necesita, yo voy a desertarlo, prendan la hoguera y métanme ahí, porque, o sea, usted me está mirando con susto, está asustado, es que tenemos este cristianismo tan y tan aguado, tan aguado, la gente deja de venir a la iglesia por un juego de fútbol, hello, o porque hay una venta especial en un mall, en una tienda, en un centro comercial, hello, la gente se ofende porque los diáconos no lo dejaron estacionar donde él quería estacionarse o dejaron de venir porque algún día alguien le robó la batería del carro, pero mira, no te robó la vida, ser cristiano durante la persecución de los Césares era dar la vida, era vivir escondido era ser la escoria de la sociedad, hoy nosotros no sufrimos nada, hoy no sufrimos nada, así que deja esa queja, reprende ese demonio de queja, quejándote por la víctima por cualquier cosa, que no me comprenden, que no me hacen una tribulación, mire, nosotros no sabemos qué tribulación, ni qué es ser vituperado por el nombre de Jesús, en la época de las persecuciones se calcula que 30 millones de cristianos fueron martirizados por la fe en Cristo, creo que en dos o tres siglos, 30 millones de cristianos pagaron por su vida, porque no echaron hacia atrás su confianza y su fe en Jesús, y en todos los casos, las herramientas que usó el diablo fue la mentira, la difamación, lo hicieron con Jesús, pues mira, si lo hacen con nosotros en alguna medida más simple, dice la Biblia, los que sufren por la causa de Cristo, dice Pedro, encomienden sus almas al Creador, que tú vas a hacer, tú vas a encomendar tu alma al Señor, dije la semana pasada, que David dijo, y yo oraba, me pagan amor con odio, y que yo hago, oraba, me difaman, y yo oraba, buscan mi vida para matarla, y yo oraba por ellos, aunque David tenía cierta forma bien especial de orar, a veces oraba, pero como oraba decía, matalos, destruyelos, que su mujer quede viuda, que sus hijos queden huérfanos, yo no dije que oren así, lloro en esta forma, yo sé si alguien quiere mi secreto, cuando alguien me difama o miente contra mí o trata de destruirme lloro en esta forma, señor, señor, yo lo perdono, y pido que tú le pagues conforme a sus obras, porque dice que es justo pagar a los que nos persiguen, esta es la Biblia, yo no estoy diciendo a Dios lo que Dios va a hacer, pero yo digo págale conforme a sus obras, o sea, que coseche lo que sembró, simplemente, y como yo creo en las cosas, es la ley de cimbres cosecha, llevo treinta años predicándola, pues también se aplica ahí, porque lo que el hombre sembrar, eso también que se llegará, bueno, y como vencemos la difamación, como es que entramos en el área donde queremos llegar, queremos llegar a la bendición, a ser bienaventurados, ser dichosos, ser alegres, como es que lo hacemos, Jesús dijo, gozaos y alegraos, gozaos y alegraos, el secreto de vencer es gozo y alegría, y es lo menos que queremos hacer, Jesús dijo, cuando os difamen, cuando hablen mal de vosotros, cuando os persigan, Él dijo, brinquen de gozo, porque la palabra alegraos en el original dice, gozense y brinquen de gozo, live for joy, si usted tiene una versión en inglesa antigua, dice, rejoice and live for joy, muchas veces hay gente que han venido donde mí, pastores están hablando de mí, yo digo, brinca de gozo y ¿por qué? una pregunta, es mentira, es mentira, y ¿sabe que muchas veces la gente me dicen que la razón por la cual ellos se indignan es porque es mentira, pastores que si fuera verdad a mí no estuviera malo, si fuera verdad lo que están diciendo a mí no estuviera malo, pero es mentira, es mentira, Jesús dijo que es lo contrario, que como es mentira, brinca de gozo, si si fuera verdad, a mí no estuviera malo, que lo dijeran, si fuera verdad, que no me molestaría, Jesús dijo que no te moleste, porque no es verdad, como que la gente no quiere la palabra, ahora que pasó, él dijo, como es mintiendo, como es mentira, que dijo, gozaos y saltar de gozo, gozaos live for joy, ¿por qué? no por la persecución, por lo que viene, por la bendición, o sea, tú no estás gozando por la persecución, tú estás gozando por lo que tú vas a recibir en la persecución, yo no soy masoquista, nadie me mire raro, ay, ese pastor le gusta sufrir, mira lo que está predicando, en vez de predicar otra cosa no, yo no quiero sufrir, yo no quiero que me difamen, yo no quiero que mientan de mí, yo no quiero que dañen mi testimonio, no, 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 gozaos y alegrados, porque en el capítulo 1, no, 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 alguna. Yo te garantizo, querido puertorriqueño, querido mexicano, querido santoamericano, querido americano, querido cristiano, yo te garantizo que tan siquiera una vez en este año tú vas a buscar este cassette y escucharlo otra vez. Eso es lo que dice Santiago, hermanos míos, cuando estén en pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia, pero no solamente produce paciencia, hay un secreto, el gozo del Señor es que mi fortaleza, y tú no puedes desangrarte, tú no puedes desenergetizarte, wow, hice una palabra nueva, tú no puedes desenergetizarte, tú no puedes perder la energía, tú tienes que conservar la energía, porque Satanás quiere quitarte la energía, quiere drenarte, he wants to drain you, quiere que rain will drain you. Tú no puedes darte el lujo de quejarte, no importa lo que sea. Y no puedo quejarme, no puedes. Puedes, pero no debes. Cuando tú te quejas, por ahí se te va la energía espiritual, por ahí se te ve el gozo, por ahí se te va la santidad, por ahí se te va la victoria, por ahí se te va la motivación. No puedes hacerlo. Entonces, en vez de quejarte, ¿qué vas a hacer? Gózate. Mira al trono. Adora a Dios. Rodéate con música de adoración y de alabanza, no con música negativa. Ese no es el momento para, ese no es el momento para oír la rangera de, de Pablito era un muchacho que en el campo se crió. Y siendo un niño bueno, creo que el Dios, no sé a dónde se fue. No, ese es el momento para tú poner algo, algo de la palabra de Dios, algo que te, digo, nací para adorarte. Y no importa lo que sienta, no importa lo que sienta. Nadie puede controlar tu boca. No importa cómo se siente el Espíritu, tu boca pues tú la abres por fe. Te adoro. Te adoro. Te adoro, Jesús. Te adoro, Jesús. Te bendigo, Jesús. Gloria a tu nombre. Tú estás en el trono. Tú estás en el trono. Y yo en el hoyo. Tú estás en el trono. Tú estás en el trono. Y yo en el hoyo. Levántame a mí de aquí, Señor. Te alabo. Te bendigo. Te exalto. Te alabo. Te bendigo. Te exalto. Me fortalezco en fe. Gloria a Dios. 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 O si no, no. Si tu mujer cree que estás loco. O tu esposo. Y sabes conducir. Móntate en tu automóvil. Vete al expreso. Gloria a Dios. Ten cuidado que no subas la velocidad porque va a tener otra tribulación. Y empieza a gritar las alabanzas allí. Un buen grito es terapéutico. Tírense uno ahora. ¡Aaah! ¡Bien! ¡Te ayuda! Yo le estaba diciendo algo a mi esposa. Y sin terminar lo que enseguida me tiró un verso bíblico. Le dijo, mira negra, un momentito. Yo necesito alguien con quien poder desahogarme. No siquiera déjame hablar. Sin predicarme. A mí me predican. A las doce de la noche. Porque es bueno desahogarse, ¿no? Pero en una buena forma. La alabanza te desahoga. Te gozas a propósito. Gozaos y saltas de gozo. Aunque te sientas, no, destruido, empiezo a alabar a Dios. ¿Por qué? Por la revelación de lo que viene ahora. Por el galardón que es grande en los cielos. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino. Esa es la bienaventuranza. Que el reward, la recompensa, el premio, la bendición es grande en el reino de los cielos. ¿En qué tú entras cuando tú te pones, te concentras en el trono? Porque alabar no es otra cosa que salir de lo circunstancial. Eso es poderoso. Lo que yo acabo de decir, alabar y adorar, no es otra cosa que salirnos de lo circunstancial. Porque circunstancialmente hablando, tú no deberías alabar a Dios. Circunstancialmente tú no deberías dar gracia en esta situación. Circunstancialmente tú te deberías quejar. Circunstancialmente tú deberías estar maldiciendo y emborrachándote y con tres mujeres alado, gloria a Dios. Circunstancialmente hablando. Pero nosotros nos negamos a circuncribirnos a lo circunstancial, porque por fe andamos, no por vista. La fe te saca de lo circunstancial. La fe te saca de lo temporal. Porque fe es la sustancia de cosas que se esperan. Es una convicción de cosas que no se ven. Muchas veces cuando nos pasa algo negativo, nos sentimos como el pollito que le cayó la hoja en la cabeza. Y empezó a decirle a todos los animales, el cielo se está cayendo. Y no era el cielo. Era una hoja. Pero como era un pollito tan chiquito, una hoja se sentía como el cielo. Y si tú estás tan chiquito en tu identidad y en tu fe, te cae una pajita de arriba y tú crees que es que medio cielo se tenga yo arriba. Por eso tenemos que desarrollar, ¿qué? Una estructura de fe. No podemos ser gente blandengue. Tenemos que tener un, 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 un espirituales. Los tienes tú. Y también las mujeres. Pero, pero ya que estamos en esto, quiero decir algo con todo respeto. Hay mujeres que tienen más, un, 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 un espirituales que algunos hombres. La traducción es fortitud intestinal. Es la única forma, querido. Es la única forma de tú alabar a Dios, bendecir a Dios. Que el diablo dijo, que la gente dijo, que me difaman, que mienten de mí, que son injustos conmigo, que me quitan el trabajo, que no me hace esto, que aquello. Y yo, y yo alabo a Dios. 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 Dios, ey, 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 ey. Que me le suben el fuego al horno siete veces. Yo no cambio mi fe. Yo no cambio mi confesión. Que me dicen que los leones están hambrientos por siete días. Para entregarme a ellos. ¿Y qué yo hago? Yo voy, me meto a mi casa, yo abro las puertas. Y oro tres veces para que me vean. Ahora, eso dice del pueblo que conoce a Dios. Hay que conocer a Dios. Porque el que conoce a Dios tiene de nuevo. El problema es que tenemos una generación de gente que no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no a Dios. Porque el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Pero ahora, hay un galardón, hay un galardón, hay un premio, hay una bendición. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. En otras palabras, nunca pierdas la mirada del aspecto eterno de la bendición del galardón. Galardón, no solamente hay bendición aquí, sino allá, aquí y allá, allá y acá, aquí y allá, allá y acá. Y yo lo siento, yo no he caminado, yo no he caminado todo este trecho para caerme ahora. Oh, come on. ¿Sabes lo que es? Que después que tú has caminado quince, en mi caso son más de cincuenta años con Dios, que entonces, por cualquier cosita que me ponga el diablo, yo voy ahora, no, 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 no. Es muy tarde ahora para yo descarriarme. O sea, yo no sé ni cómo hacerlo, gloria a Dios por eso. Hay una bendición. Miren lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis quince uno. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo, no temas. No temas. Abraham, yo soy tu escudo. O sea, en cualquier situación, se están difamando. Están mintiendo. Se están vituperando. ¿Qué dice Dios? Yo soy qué? Tu escudo. ¿Cuántos dan gracias que Dios es el escudo de ellos? Escudo es que es protección. Yo soy tu escudo, yo soy tu escudo, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué? Porque Dios es mi escudo. ¿Sabes una cosa? Ese es parte de mi secreto. Ese es el secreto que yo uso para no turbarme. Para no amargarme. Para no bajarme al nivel de la carne de otra gente. Para no defenderme en lo natural. Porque la tendencia humana es llamarlo por teléfono o enviarle un correo electrónico, porque eso es fácil ahora. Ahora no hace falta que me dé el cartero. ¡Chu! Un clic. Y ahí le mando el insulto. Con versos de gloria a Dios. Amén. Pero yo he aprendido algo. Yo he aprendido algo. Pon tu delicia en Jehová. Y espere en Él. Y espere en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia. ¿Cómo que dice? Como la luz. Y otra cosa, como el mediodía. Y tu luz como el mediodía. Él va a exhibir tu justicia. Él te va a defender. Él te va a vindicar. Él se va a encargar de que la misma gente que te difamó sean puestos en vergüenza. Sé en el trabajo, en la oficina. Sé en esa escuela donde trabaja. Porque Dios es fiel. Hay algo sobre Dios. Dios es fiel. Y no importa lo injusto que han sido porque eres cristiano. Por causa de Cristo. Dios es fiel. Y sabe una cosa. Hay un viernes para los santos. Que es día de cobro. Pero también hay un viernes para los injustos. Y lo que yo sembré para Dios. Viene el viernes de mi paga. Con intereses. Y también con bono. Pero lo que el pecador y lo que el difamador y lo que el mentiroso sembró y el que levantó un falso testimonio, también viene un día de paga cuando lo va a cosechar. Mujer o hombre, víctima de ese divorcio. Y el hombre va allá y dice su historia, donde el juez, donde la corte y cuanta cosa hay. Y tú simplemente tú encomiendas tu causa al creador. El día de paga viene. El día de paga viene. Ok. Empleado o empleada que fuiste abusada por ese patrono. El día de paga viene. Y si lo hicieron por la cosa de Cristo, porque tú eres recta, eres santa y tú no niegas a Jesús. El día de paga viene. Pero hay un galardón que es grande en los cielos. Sigamos el ejemplo del cual prediqué el viernes. El ejemplo de Moisés que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero dijimos que la razón fue porque tenía puesta la mirada en el galardón de la recompensa. Y yo no soy bobo. Yo me veo así humilde, pero tampoco soy tontito. Yo sé que Dios está de parte mía. Si yo le alabo y soy fiel y me mantengo en santidad y me mantengo en obediencia y en humildad y con trito de espíritu, Él me va a defender. Porque soy su hijo, Él es mi padre. Así que Él es mi escudo y mi galardón será sobremanera grande. Así que yo tengo puesta la mirada no en el problema circunstancial, sino en el galardón eterno. Número siete, ¿cómo yo lo hago? Vuelvo a lo mismo. Mantengo los ojos en Jesús. Y cuando mantengo los ojos en Jesús, yo permito que su carácter se forme en mí para que yo no pere la carne cuando estoy vituperado y difamado. Porque es la única forma. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando el vituperio, menospreciando la difamación, dice, sufrió la cruz por el gozo, por el galardón, y se sentó a la diesta del trono de Dios. Considerad, tened en cuenta, Hebreos 12, 3, tened en cuenta a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerad cómo Él lo hizo, que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. En otras palabras, le llamó estúpidos. Porque el que no sabe lo que hace, ¿qué es? Un estúpido. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo. ¿Qué vas a hacer? Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y termino diciendo esto. Recuerda esto, que cuando tú haces esto, mira en la compañía que Jesús te puso, porque así persiguieron a los profetas, a los justos y a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, Jesús te está poniendo en una categoría alta. Dice, así fue que persiguieron a los justos y a los profetas que fueron antes de nosotros. Y como ellos vencieron, tú y yo podemos vencer. ¡Gracias! 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 Gracias.